buenos días a todos compañeros de afición estamos aquí en un nuevo día aquí en el aviario y tengo yo que limpiar las pandejas ahora luego lo haré y así va quedando poco a poco todo el aviario ver ir arreglando porque quiero poner todas las jaulas aquí no sea este lado para las jaulas y tal y aquí ya no sé ya ya veré qué método decir también que los pichones ya están necesitados ya van comiendo bueno ya comen y beben solos y la madre la puse aquí ahí la vez con el machete este tiene la pluma levantada que parece algo se ha hecho se ha hecho moderna se ha hecho y una cresta y tenemos la parejita está de canario otra de mandarines aquí debajo por si sois nuevos en visitar el canal y tal para que veáis lo que tengo y aquí tengo la pareja de bronce es con la hembra gata amarillo mosaico y al macho plata y ahí tengo un diamante mandarín y tengo la palomita esta que me la trajeron más bonita y a ver cuándo cuándo arreglo esto para los periquitos que seguramente me tenga que poner esto se está quedando bastante bastante más limpio que se quita cuando agujeros y a ver que pongo aquí porque tengo dos metros sabe dos metros y a ver bueno dos metros y algo tengo aquí para poner yo no sé si pondré jaulas de 60 de metro no sé qué haré pero como que tengo bastante bastante sitio y a ver si quito eso que tampoco es que me haga falta a mí pero como el almacén este es de de mi padre pues como que no puedo hacer yo tantas cosas ojalá y haber yo o no sé como hago ejercicio y tal me pongo una barra para hacer dominadas o yo que sé si algo haré bueno así que como está quedando toda la cosa está y ya nos veremos en otro vídeo un saludo